Música Estamos visitando aquí la comunidad del Álamo, estamos invitando a los ciudadanos y a los vecinos porque viene nuestro candidato gobernador hoy a las 5 de la tarde aquí al centro comunitario de San Pedro estamos para que conozcan las propuestas de nuestra candidata diputada Griselda Garza nuestro candidato gobernador Felipe Cantú y tu servidor, candidato alcalde Ernesto Chapa aquí por el municipio de Santiago, candidato alcalde fíjate que donde te pares en el municipio van a ser las necesidades las mismas, te piden eso el ABC, alumbrado público, bacheo, necesitamos recuperación de espacios públicos, seguridad, etc. vamos a tener que empezar por lo básico, vamos a tener que empezar otra vez de cero mi compromiso es con la ciudadanía, con Santiago y con sus comunidades van a tener un alcalde de 24 horas, un alcalde donde vamos a trabajar denodadamente por la ciudadanía y por la comunidad que voten por Acción Nacional porque creo que Nuevo León necesita un cambio por eso hoy pido el voto por Felipe Cantú y pido un voto por los candidatos del PAN aquí en Santiago y diputados locales porque creo que el Congreso y el municipio ya lo merecen y diputados locales por el municipio y el municipio ya lo merecen